39. Padre eterno Yahweh, tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. Con todas las noticias que acabamos de escuchar, no cabe duda que hay rumores de guerra. Como tú lo dijiste, Yahshua Mashiach en Mateo 24 está escrito, sabemos que vienes pronto. Toda Gavá Yahshua, nuestro Mashiach, Omen, Beomen. Siéntense allá en casa, amados hermanos, hermanas, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio. Ya tienen ahí en la pantalla los libros para que los vayan viendo con calma en varios idiomas. Todo el material es gratuito. A partir de la página gozoypaz.mx puedes bajar todo ese material totalmente gratis y regalarlo. El lema en esta congregación es nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. De hecho, yo no monetizo los videos de YouTube para nada, para nada, para nada, para nada. Encendí el incienso, no tiene mucho. Miren, está humeando todavía y hice oración por la amada que y la local mundial de gozo y paz, que es una sola, por la amada casa de Judá, por la amada casa de Israel y por los gentiles, o sea, los goyín. Todo lo que son las naciones, por todo el mundo, en pocas palabras, para que rápidamente hagan arrepentimiento. Ahí está ardiendo el incienso. Si puedes hacer un acercamiento, sería muy hermoso. ¿De acuerdo, hermanos? Todo conforme marca la Torah. No me voy a inclinar porque aquí no está en nombre de Yahweh, sino aquí. Bendito es el abacados. Quise que vieran ustedes ahorita cómo arde el incienso, para que ustedes vean que todo lo que digo, o sea, es verdad, no venimos aquí a decir mentiras. Bueno, si ya ahora que estás conectado, suscríbete al canal Shalom 132, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, porque voy a estar dando temas, primeramente, el eterno, muy profundos. Y si te gusta el video, dale me gusta, porque así lo reconoce YouTube como un video que gusta, valga abundancia, que es importante y lo recomienda. Ya tienen listo su aceite y su vino. Perfecto. Ahí. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Voy a orar, como ya lo había anunciado los días pasados, por la consagración del aceite y del vino. Amén. Queda consagrado este aceite de oliva extra virgen, que tienen ahora mismo mis hermanos en sus manos, ahí en su hogar. Y también queda consagrado este aceite, perdón, este vino. En el nombre bendito de nuestro don Yahshua, Hamashiach, es hecho por fe. Omein, beomein. ¿Para qué sirve el aceite? Bueno, hay varias. En Marcos 6, 12, 13, dice, y saliendo los apóstoles predicaban que los hombres se arrepintiesen, echaban fuera demonios, ungían con aceite, los enfermos eran sanados. En Santiago, Jacobo, capítulo 5, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la Keila, orenle y unjan con aceite en el nombre del Adón, del Señor Yahshua Mashiach. Y los enfermos son levantados por el poder de Yahshua. Ahora, si tú no tienes un anciano cerca, tú eres papá, mamá, bueno, ungete, unge a tus hijitos, o ungete tú mismo. Ungir es poner una, dos, tres, siete gotas en la cabeza y pedirle al Eterno que nos sane. O bien, también tomarlo, tomar el aceite, eso es muy importante, tomar el aceite de olivo. Se puede tomar una cucharadita diaria por siete días, pero en oración. Recuerden, el Eterno utilizó muchas cosas que aquí están en la tierra, que son creación de él, como la masa de higos, ¿se acuerdan? Que utilizó para la sanidad del rey Ezequías. Abran su Biblia en Tephsatán, la Torá, en Génesis, Bereshit, 18, verso 23. Voy a hablar algunas cosas que ya dije en recta final, 21, 22 y 23, pero vamos a descubrir cosas bien importantes. Vamos a dar un repaso. En Génesis, en Bereshit, 18, 23, dice así, los espero. Hay mucha preocupación y por eso vamos a reafirmar nuestra fe en Yahshua y en sus palabras, en lo que dicta el Raja Codis aquí en la Biblia, en el Tanaj. Él vendrá por los suyos. Vamos a ver esto con mucha lupa hebrea, ¿de acuerdo? Dice en Génesis, Bereshit, 18, 23. Y se acercó a Abraham, es decir, al Eterno, y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? A ver, vamos a volverlo a leer. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Claro que no. El Eterno es bueno y él va a guardar a sus hijos, él va a guardar el rebaño de gozo y paz. Y los santos, que aunque no sean parte de gozo y paz, que de veras estén bien, bien en la Torah. No vacilando con la bendita Torah, sino bien, bien centrados en la bendita Torah. Quiero, les pedí que tuvieran lapicero y una libreta, porque quiero que anoten esta fiesta. Miren, estas citas, perdón, para que nosotros, o estas fechas, para que nosotros entendamos bien cuál es la fiesta que hable las puertas del cielo, necesito que anoten esto. Del 8 al 9 de agosto de este año 2021 gregoriano, hoy estamos a miércoles 30 de junio del año 2021 gregoriano. Entonces, del 8 al 9 de agosto, vamos a estar tocando el shofar, sí, perdón, sí, vamos a tocar el shofar porque es Roswodis, pero me refiero que es el primer día del sexto mes. Anótenlo, por favor. 8 al 9 de agosto es el primer día del sexto mes. ¿Perfecto? ¿Ya está? Muy bien. Del 6 al 7 de septiembre de este año 2021 gregoriano, repito, del 6 al 7 de septiembre de este año 2021 gregoriano, es Roswodis y es Yontrua, o más propiamente Yontrua, del 6 al 7 de septiembre. Y esa es la fiesta en que se abren las puertas del cielo, lo vamos a ver según la Biblia. Ahora, no estoy diciendo que el rescate, el arrebatamiento, como tú lo conociste, que lo correcto es Natsal. Recuerden, yo no ministro a un arrebatamiento cristiano, no, todo lo vamos a ver hebreamente. Entonces, del 6 al 7 de septiembre es el primer día del séptimo mes, es Yontrua, o Yontrua, sí, y es la fiesta de las trompetas. Ahora, 10 días más del 15 al 16 de septiembre de este año 2021 gregoriano, es Yon Kippur, Yon Ha Kippurin, el día que se perdona, que se cancela el pecado. Me interesa que todos anoten en estas fechas, los rohing, ya lo tienen, los pastores, los consejeros, los ancianos. Del 8 al 9 de agosto, primer día del sexto mes. Del 6 al 7 de septiembre es el primer día del séptimo mes, que es Yontrua, Yontrua. Del 15 al 16 de septiembre, en gregoriano, 2021 gregoriano, es Yon Kippur. ¿Por qué estoy diciendo para los nuevecitos del 8 al 9, del 6 al 7, del 15 al 16? Porque el día va de tarde a tarde, no es como el calentario gregoriano de 12 a 12. Yahweh hizo los cielos y la tierra, y fue haciendo la creación, y fue la tarde y la mañana un día. Ahora, mucha atención, porque muchos son mesiánicos y no creen en un rescate, y eso me preocupa, porque las cosas, los milagros se dan para el creyente según la fe que tenga. Por eso Yahshua Mesías dijo muchas veces, según tu fe, se ha hecho. Entonces ya leímos que el Eterno es bueno, por eso sacó a Lot de Sodoma, y entonces mandó fuego. Ahora, ya había yo ministrado en las rectas finales que mencioné, que un misterio es algo que no había sido revelado, un misterio. La resurrección de los muertos está en el Antiguo Pacto. Tú lo conociste como Testamento, lo correcto es Pacto. Y la resurrección de los muertos y el rescate de los vivos está en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto. Tú lo conociste como Nuevo Testamento. Pero todo esto lo vamos a ver desde el punto de vista hebreo. Para empezar, el Eterno no tiene dos pueblos, siempre ha tenido un solo pueblo. Su pueblo es Israel. El Elohim que salva, el Dios que salva, es el Elohim de Israel, Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Por eso mucha atención a partir de este sábado, para que se te aumente la fe a todos. Sí, es conectarse todos los sábados a las cuatro de la tarde, pero a todos los servicios. Ahora, vamos rápidamente, por favor, a Colosenses. Vamos allá. Vamos a buscar Colosenses, por favor, amados Ajim. Colosenses, busquen Colosenses. De acuerdo. Y vamos a ver en Colosenses 4.3. Estas citas ya las revisamos, repito, en recta final 21, 22 y 23, pero ahorita voy a dar cosas nuevas. Tienen Colosenses 4, verso 3. Los espero un momentito. Eso es, misterio es algo que no ha sido revelado. No había sido revelado. En el antiguo pacto, recuerden, o testamento como tú lo conociste, pero lo correcto es pacto. No se habla del rescate de los vivos, pero sí de la resurrección de los muertos. Colosenses 4.3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Adón, el Señor, nos abra puerta para la palabra. Anoten esa palabra puerta. A fin de dar a conocer el misterio de Yahshua, por el cual también estoy preso. Eso ya lo he administrado a las cartas de Pablo, de Rav Shaul, ya están ministradas. Ahora, vamos a la carta a los romanos, por favor, en el capítulo 11 y en el verso 25. Romanos 11, 25. Estos temas, este tema quiero que todos los pastores, los consejeros, los ancianos, pero es para todos, hermanos. Lo dominemos y creamos en las promesas de Yahshua. Creamos. Romanos 11, 25. Búsquenlo, los espero unos segundos. Es muy importante porque con tantas cosas que están pasando, por ejemplo, ahorita Europa está recibiendo cantidad de cosas, lluvias torrenciales, granizos de este tamaño. Hubo granizada en Suiza, unas lluvias torrenciales en Italia, Alemania, Moscú, por cierto, que ya no es Europa, pero es Moscú. Hubo, hubo Suiza, etcétera. O sea, la cosa está bastante grave y aquí en México ni se diga con el huracán. Entonces, todo esto ha traído muchas consecuencias. El mar se está saliendo de su cauce. Romanos 11, 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio. Miren, o sea, él no quiere. Yahshua, el Ruach Codes le estaba dictando a Pablo. Él no quiere que no conozcamos sus misterios. En Jeremías 33, 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Amén. Dice así, entonces, Romanos 11, 25, porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido en Israel? Endurecimiento en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y quiero decirles esto, como están los tiempos, prácticamente la puerta para los gentiles ya se cerró. No, no es que ya se vaya a cerrar, es que prácticamente ya está cerrada la puerta. El Eterno, a ver, pongan mucha atención. Esta congregación se abrió en serio. Se abrió en serio. Ministra, Torah, bien, recato, etcétera, santidad, pactos, circuncisión física para los varones. No hacer negocio con la palabra del Eterno. Bueno, ustedes, amados hermanos, hermanas, ¿crees que es casualidad que la congregación haya sido cerrada un año y unos meses? No, no es casualidad. La puerta se cerró, aún sigo atendiendo, pero la puerta se cerró. Ahora, en la pandemia han nacido muchos hermanos. Este martes, ayer, y hace ocho días martes, atendí muchos, y todos los demás martes he atendido muchos hermanos que han nacido durante la pandemia. Por eso decía, se estaba cerrando, pero ahorita prácticamente ya se cerró la puerta. Ahora, hay otra cita sobre el misterio. Por ejemplo, nada más anoten esta, a Efesios capítulo 3, verso 3 al 11. Efesios capítulo 3, verso 3 al 11. ¿Recuerdan sobre el librito que le da el Malaj a Juan, a Yohanan en Apocalipsis? Le fue dulce y amargo. ¿Por qué? Dulce, porque es la misericordia del Eterno. La compasión, la rajem. Dulce, porque es la misericordia. Y amargo en su vientre, le supo, porque es juicio. Y ya empezaron. Ahora, tú has oído la cita muy seguido de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 al 18. Perfecto, donde dice, y en 1 Corintios 15, 52, donde dice, a la final trompeta. Pero, ¿cuál es esa trompeta? Para empezar, no es una trompeta como las que conocemos. Es un shofar. Es la trompeta hebrea. Es un shofar. No de antílope. Eso es cabalístico. Atención a esto. Es el cuerno de carnero. El cuerno de carnero. Porque eso representa el carnero que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, recibe la visitación del ángel y dice, no, no hagas nada al niño. Sé que conoces, temes al Eterno. Y entonces, y había dicho Abraham, el Eterno proveerá. Y proveyó un carnero. Entonces, hay dos cuernos ahí, estaban enredados entre la maleza. ¿Sí? Un cuerno, otro cuerno. Una trompeta, otra trompeta. Primer trompetazo, por así decirlo. Primera trompeta, segunda trompeta. ¿Sí? Vamos entendiendo un poquito. Vamos a Isaías 58. Y ahorita voy a decir unas citas nuevas para que te emociones, te goces más bien. No tanto emoción así de pasajera. No. Hay un rescate en Yasu Hamashiach. Y ahorita lo vamos a ver con mucha claridad. Porque los toques son muy importantes del shofar. En Isaías 58, verso 1. Los espero unos segundos. Perfecto. Muy bien. Dice así. Clama a vos en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta, como shofar. Es lo que estoy haciendo yo ahora mismo, por gracia de Yasu Hamashiach. Y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Es lo que yo he venido anunciando, pero estoy refiriéndome ahora mismo a lo que estoy haciendo. Y el Eterno está usando mi boca como shofar. Bendito es el nombre de Yahweh. Y la acabó. La gloria es para él. Entonces, a ver. Trois. Yon Teruah. Es un día de convocación. Es un día. Entra dentro de los 40 días de arrepentimiento. Ahora. Yo ministraba en las rectas finales que les comenté. Que una cosa es shofar de Yahweh. Shofar de Dios. Para que se entiendan por amor a los nuevecitos. Shofar de Elohim. Y otra es shofar del ángel. Hay una gran diferencia. No es la séptima del ángel. No, para nada. Uno. La primer trompeta. Llama a resurrección. Anótenlo, por favor. Esto es muy importante. Hay hermanos que ya lo tienen anotado desde ese tiempo que di las rectas finales. Veintiuno, veintidós y veintitrés. Entonces, la primer trompeta. El primer shofar anuncia resurrección. Dos. Es un sonido de gloria. De caboz. Tres. Es antes lógico de la resurrección. Antes de la resurrección. Cuatro. No hay terremoto. Aunque van a haber varias cosas. Pero a ver. La primer trompeta. Ese sonido llama resurrección. De los muertos. Lógico. Es un sonido de gloria. Porque es vida. Y es lógico. Antes de la resurrección. Y es un sonido de teruá. O truá. El sonido de truá. Ta, 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 ta. Son toques cortos. Es una alarma. Es como las. Perdónenme la expresión. Es como las sirenas. Que no es lo más correcto. Que traen las patrullas. O las ambulancias. Es un sonido de alarma. Ese es el toque de truá. De John Truá. Y hay una diferencia muy grande entre el otro toque. Ahorita lo vamos a ver con citas de la Biblia. Entonces, a ver. En Apocalipsis 11. Ahí. Vamos para allá para que ustedes lo vean. En Apocalipsis 11. Vamos a ver todas las citas. Esténse tranquilos y contentos. Porque Yahshua vive. Y Él viene pronto. Mira cómo está el mundo. A ver. Entonces, busquen Apocalipsis 11. Sí. Desde Apocalipsis, por ejemplo, 10, 7. Aquí se está preparando el ángel para tocar. No está tocando el shofar, el ángel. Se está preparando. Pero esta trompeta no tiene nada que ver con el natsal. El jarpazo. Una cosa es jarpazo y otra es epizunagu. Jarpazo es sacar a la fuerza. Tomar a la fuerza. Tomar lo suyo. Es Yahshua que viene por nosotros. Él no viene por una iglesia cristiana de domingo. Que está incircuncisa. Que coma cerdo. Que transgreda el Shabbat. No, hermanos. Si tú eres cristiano, no te enojes conmigo. Si quieres enoja con Yahweh, pero vas a salir perdiendo. Él viene por su pueblo. Y su pueblo somos Israel. Si no eres judío o no eres israelita. Piensas que no tienes sangre judía. Bueno, injértate a Israel. Eso dice Romanos 11. Y se acabó. En números 15, 16. Una sola Torah tendrá el natural como el extranjero. Esa idea del desplazamiento que ahora es la iglesia cristiana Israel Fuchi. No, hombre. Israel somos el pueblo del Eterno. Bendito es el Abacados por la eternidad. ¿Por qué digo eso? Porque entonces las estrellas también desaparecerían. Eso dice en el libro de Jeremías. Aleluya. Entonces, a ver. Apocalipsis 10, verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar el shofar, el misterio de lo quien se consumará, como él lo anunció a sus siervos profetas. Pero no te encajes solamente, amado hermano, amada hermana, porque te está hablando a ti el Eterno ahora. Aleluya. No te encajes en que un misterio nada más se refiere a una sola revelación. No. Los misterios son muchos. Los misterios son muchos. Ahora, vemos aquí en Apocalipsis 11, verso, bendito sea tu nombre. En verso 12 dice, y oyeron y una gran voz del cielo que le decía, subida acá. Por favor, subrayen eso. Yo lo tengo subrayado, amados. Y oyeron una gran voz del cielo que le decía, subida acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. ¿De acuerdo? Ahora, yo sé que tienes muchas preguntas, pero todo va a quedar aclaro. Entonces, primer trompeta, llama Resurrección. Es un sonido de gloria. Lógico, sucede antes de la Resurrección. Segunda trompeta, por así decirlo. Bueno, más bien, la trompeta en cuanto al ángel. En cuanto al ángel. Es un sonido para juicio. Anótalo así. Es un sonido para juicio. Porque es un sonido para ira. Una vez que el Eterno haga esto, uff, pobre humanidad. Recuerden que Apocalipsis no es un libro cronológico. Ahora, esta trompeta del ángel, atención, sucede después de la Resurrección. Pero tú dirás, pero eso nos acaba de decir Roy que no es un libro cronológico. Pero hay ciertas cosas que son por lógica. Aquí dice, subidaca. Entre que se prepara el ángel a tocar la trompeta, que no es la trompeta del arrebato, del nanzal, del jarpazo. Y entre que toca la trompeta como tal el shofar, hay un subidaca, de los dos testigos. Y entonces digo que esta trompeta es después de la Resurrección. Y entonces vean como dice Apocalipsis 11, verso 18. Y se airaron las naciones y tú irás venido y el tiempo de juzgar a los muertos. Aleluya. Y de dar el galardón a tus siervos los profetas. A los santos y a los que temen tu nombre. A los pequeños y a los grandes. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, a ver, analicemos esto. Y se airaron las naciones y tú irás venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos no dice de resucitarlos. Porque ya fueron resucitados. No. Vamos a ver esto con calma. Yo sé que hay muchas dudas. Dices, Roy, ¿no está usted haciendo lío? No. Permítanme un momento. Los que resuciten son salvos. ¿De acuerdo? Y aquí a lo que se refiere es esto. Miren. A ver. Los muertos que no sean salvos van a resucitar después del milenio. Los muertos no salvos resucitarán después del milenio. Los muertos que resuciten en el nazal son santos. Si me doy a entender. Los no santos resucitarán hasta después. Pero eso es para mandarlos al lago de fuego. Ahora. La trompeta como tal de Primera de Corintios. A ver. Vamos a Primera de Corintios. Para que yo les pueda mostrar mejor. Primera de Corintios 15.52. Primera de Corintios 15.52. Cuando lo tengan me dicen un homen. Y aquí hay un misterio. Desde el verso 51. Primera de Corintios 15.51. Si. Entonces. Va a juzgar a los muertos resucitados. Lógico. Perdónenme. Así la expresión. Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Yahshua. Hamashia. De Yahshua Hamashia. Entonces. Primera de Corintios 15.51. Y aquí os digo un misterio. Ahí está. Algo que no había sido revelado. Estaba en la resurrección de los muertos. Pero no en el rescate de los vivos. No todos dormiremos. Pero todos seremos transformados. Verso 52. En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. ¿Cuál es esa trompeta? La de Yonteruá. La de la fiesta de las trompetas. Porque es cuando se abren las puertas del cielo. Ahorita lo vamos a ver. Se tocará la trompeta. El shofar. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Y después empieza a explicar aquí Rav Shaul. Inspirado por el Roja Codes. Que todo lo corruptible va a ser incorruptible. Este cuerpo que tú ves. Desaparecerá en cuanto que él lo va a ser incorruptible. Igual el tuyo. Ahora. Entonces hay dos trompetas. Dos shofarot diferentes. Ahora. Tú anotaste la fecha que te di. Del 8 al 9 de agosto. ¿Sí? Que es el primer día del sexto mes. Entonces empieza a tocar la trompeta. El shofar todos los días. Ta. 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 Son 29 días de Elul. Elul. Que es el sexto mes. Y el primer día de Tisri. Del séptimo mes. Se toca así. Ta. 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 Con otros toques. Pero es John Terua. El día de las trompetas. Ta. Porque es una alarma. Es una alarma. Es una alarma. Y los muertos resucitarán. Y los vivos seremos transformados. Entonces. A ver. Repito. Del primer día del sexto mes. Al día. Al día. Diez. Del séptimo mes. Son 40 días. Sí. De Teshuvá. Pero. Son 30 días. Para que sea la fiesta. Que abre las puertas del cielo. Que es John Terua. Entonces. Por eso te dije. Anoté. Si anotaste. Del 8 al 9 de agosto. Hombre. Se empieza a tocar el shofar. Sí. Y empezamos a leer el Salmo 27. Que ya los estamos leyendo. Desde luego. Luego del 6 al 7 de septiembre. Es John Terua. De este año 2021. Por este año 2021. ¿De acuerdo? Ahora. Vamos a buscar esta cita de Amós. Por favor. Todo va a quedar aclarado hermanos. Sí. Sí. Entonces. Cuando dice juzgar a los muertos. Es que todos vamos a compadecer. Ante el tribunal de Yahshua. Los muertos. Que sean pecadores. Van a resucitar. No en el Natzal. Sino hasta después del milenio. Es una duda que muchos habían tenido. Y la han hecho llegar acá. Bueno. A ver. Vamos a buscar. El libro de Amós. De acuerdo. Busquen el libro de Amós. Si ya lo tienes. Espérame tantito. Capítulo 3. Y en el verso 6. Dice así. Amós 3. 6. Lo tienen ya. Perfecto. Dice. Se tocará el shofar. En la ciudad. Y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad. El cual Yahweh no haya hecho. En pocas palabras. Nos vamos a quedar con el inciso A. De este verso. Se tocará el shofar. Y el pueblo no se despertará. Es a lo que se refiere. No se despertará. Entonces. Hagas de cuenta que tú. Tú pones tu despertador. Estás muy cansado. Y el despertador. Si es de esos que dicen. Ti, ti, ti. Ti, ti, ti. Ese tipo de despertadores. Sí. Que son los de ahora. Ti, ti, ti. 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 ¿Sí o no? O te despiertas o te despiertas. O me despierto o me despierto. Ese es Teruá. Ahora. Tu mamá puede entrar a la recámara. No sé. O tu esposa. O estás ahí. Oye. ¿Qué no oyes el despertador? ¿Cómo? Estás todo así como cuando nos desvelamos. ¿Cómo? Estás tonando el despertador. Despiértate. Ya. ¿Se te va a hacer tarde para trabajar? ¿Sí o no? Bueno. Ok. Eso es John Teruá. Despiértate. Tú que duermes. Despiértate. Resucitará a los muertos. Hay una parasha hermosísima que vamos a leer. Anótenlo. El 28 de agosto. Anótenlo, hermanos. Porque si no, no se aprende. Yo sé que tienes una mente muy brillante. Pero aún la mente más brillante tiene que anotar. Nitzabin. El 28 de agosto va a ser Shabbat. Y vamos a leer esa parasha. ¿Cómo se llama? Nitzabin. ¿Qué significa? Estar de pie. Estar parados. Estar rectos. Y no dice ya, erguíos vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Ya empezaron a suceder estas cosas. No van a empezar. Ya empezaron. Todo lo que está pasando, hermanos. Entonces, esa parasha siempre se lee antes de Yonteruá. No es casualidad. Es que el eterno quiere que estemos de pie, erguidos, firmes, para el nazal. Él vendrá. Yashua vendrá. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero Él viene. ¿Pronto? Sí, ya muy pronto. Mira, el mundo está cayendo a pedazos. Entonces, a ver. ¿Se tocará el shofar y no se alborotará el pueblo? ¿No se despertará? Eso es lo que hace tu despertador, ¿sí o no? Antes eran unos despertadores horrorosos, grandotes, con dos campanos. Sonaba muy feo. Ahora, si quieres más ti, 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 ti. Pero cuando ya, si no se desperta la persona, ¿cómo hace? Exacto. Ti, 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 ti. Y va como en aumento, ¿no? Es estruá, teruá. ¿De acuerdo? ¿Quedó más claro? Sí. Y es para despertarse. Ahora, vamos por favor a Jeremías. Jeremías 31, 31, 21. Es que los milagros se dan por fe. El Natsal es un milagro. Si tú no crees en ello, no se realizará para ti. Y ser incrédulos, permítame, porque apenas estoy empezando. No debe de ser, no debe ser que seamos incrédulos. Jeremías 31, verso 21. Bendito es el nombre de Yahweh. ¿Te gozas? Aleluya. Después me ponen sus comentarios. Los leo. ¿Sí? Recuerden, yo no monetizo los videos de YouTube. Aquí estoy, por puro amor a Yahweh, para servir a mis hermanos, que son ustedes. Jeremías 31, 21. Establecete, perdón, establecete señales. Ponte manos altos, majanos altos, perdón. Nota atentamente la calzada. Vuelvete por el camino por donde fuiste. Virgen de Israel, vuelve a tus ciudades. Para nosotros nuestra ciudadanía, dice la Torah, dice el Tanaj, está en los cielos. Este no es nuestro, está en los cielos nuestra ciudadanía. Este planeta va a ser desatomizado después del milenio. Porque habrá cielos nuevos y tierra nueva. Aleluya. El sol ya no alumbrará más porque Yahshua, jamás, ya es la luz total. Eso lo voy a estar explicando en los próximos temas de Yahshua. Bueno, en esas fechas, atención, en esas fechas de la fiesta de Yon Teruah o Yontroah, siempre está Betula, que es la constelación de la Virgen, como se llama. Ojo, atención con lo que dije. Yo no dije ninguna Virgen especial, eh. Dije Betula, las constelaciones. Sobre Israel. Tremendo, ¿verdad? Porque va a ser la boda con Israel. Ahora, el sexto mes se llama Elul. Primero tiene una letra Aleph. Después una letra Lamed. Después una Bav. Y después otra Aleph. Aleph. ¿Se acuerdan? El hebreo se escribe derecha a izquierda. Con mucho gusto después, si quieren, traigo un pizarrón y lo hacemos. Aleph, Lamed, Bav y Aleph. Aní, Ledodi, Velodi, Li. Yo soy de mi amado y mi amado es para mí. El mes de Elul, el sexto mes, tiene las mismas letras de Aní, Ledodi, Velodi, Li. La boda. Vamos a cantar, hermanos. Más exacto no se puede. El Eterno es perfecto. Bendito es el nombre de la Bacadosh. Vamos a buscar Cantares. Cantares en el capítulo 6, en el verso 3. ¿De acuerdo? Si lo tienen, por favor, búsquenlo. Y en esta Biblia lo voy a subrayar. Porque en esta Biblia no lo tengo subrayado. Es Cantares. ¿Sí? 6, verso 2. Mi amado descendió de su huerto. Por favor, subrayen la palabra descendió. Es muy importante, amados preciosos. Muy importante. Yo la voy a subrayar aquí con rojo, porque en esta Biblia no la tengo subrayada. Descendió a su huerto, a las eras de sus especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Hermanos, más exacto no se puede. ¿A qué te, qué, qué, qué sientes con este verso? Exacto. Natsal. Natsal. Mi amado descendió. ¿O no va a descender Yahshua? ¿Y tú crees que sea para la guerra? Para hacer pedazos a todo mundo. Bueno, para los impíos, sí. ¿Pero para su pueblo? No. Son dos eventos diferentes. Ahorita lo vamos a ver. Mi amado descendió. Aleluya. A su huerto, a las eras de las especies, para apacentar en los huertos. ¿Tú crees que es para golpear? Y para recoger. Bendito es Yahweh. Y en esa fecha, en esas fechas siempre de Yontiruá, está Betula, la constelación de Betula sobre Israel. Recuerden, nosotros no manejamos, no manejamos astrología. Manejamos astronomía. Si después de este tema que yo te voy a compartir de parte de Ruajaco, después de Dios, y Ashokamashí que está hablando a través de mi boca, tú no crees en un Natsal, lo siento. No tengo más que hacer. Ahora, en el Salmo 27, vamos para allá, es un Salmo con el que empecé la administración del tema Natsal, que son cinco temas en este mismo canal de Sharon 132, pero solamente voy a hacer un resumen. Este Salmo lo estamos leyendo. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Se acuerdan? Y el verso 5. Porque Él me esconderá en su suca, en el día del mal, me ocultará en el reservado de su morada. ¿Recuerdas Juan 14, verso 1 al 3? Me voy a preparar morada. Anota esas citas, por favor. Aleluya. Y gózate. A ver una sonrisa. Eso. No, que esto. El otro. Aquí. Estamos estresados. Sí, sí, estamos. Sí, sí, sí. El Eterno viene. Menciona el nombre. Yahshua. Así como yo. Amen. Eso. Ahí estás invocando, llamando al Padre. Él es. No son dos dioses. No hay Trinidad. Él es. No hay, perdón por lo que voy a decir, porque eso lo ministraron, pues hermanos que nos antecedieron en esto y bendecimos su memoria. No hay Yahweh menor y Yahweh mayor y Yahweh menor. Él es. Él es Yahweh. Yahshua. Yahweh salva. Ahora. Tú lo has entendido y está bien para la salvación de vida eterna. ¿Y para los peligros? ¿No? ¿Podrá? Claro que sí. Entonces, Yahshua. Yahshua. Pero mencionarlo así, con fuerza, con ánimo. No así, todos debiluchos. No, Yahshua. Yahshua es mi salvación. Yahweh es mi salvación. Él me salvará de todo esto que ya está. Aleluya. Aleluya. Entonces, cuarenta días se lee el Salmo. Del primer día, del sexto mes a Yom Kippur, yo dije, desde el 8 al 9 de agosto, al 15 al 16 de septiembre. ¿De acuerdo? Para los que vivimos en México, no se nos va a olvidar esa fecha. ¿Por qué? Porque coincide con la independencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso no interesa tanto aquí. La idea es esta. Se lee ese Salmo y se toca el shofar. Pero recuerden, es el primer día del séptimo mes cuando es la fiesta de las trompetas. ¿Por qué se toca shofar? En la tradición judía verdadera, verdadera, es que es lógico. Se tocó el shofar, o sea, pecó el pueblo con el becerro de oro. Sube Molisés, sube. Anoten eso, sube. Aquí dice, en Cantares vimos que descendió el Eterno. El amado es Él. Nos vamos a casar con Él. La boda es con Yahshua Mashiach. Es en lo espiritual algo hermoso. Entonces, a ver, bendito, ya me vienen tantas ideas a la cabeza, hermanos. Bendito es el abacados. Es que estoy gozoso de compartirte esto, que nos vamos a casar. Los santos, por eso, mucho celo en la santidad. Entonces, cada día se toca el shofar para que no se vuelva uno a la idolatría del becerro de oro. Porque todos tuvimos un becerro de oro, idolatrábamos esto o el otro, ¿verdad? Cada quien con sus cosas. Estábamos mal, estábamos perdidos sin Yahshua, sin los pactos, sin el lojín, sin nada. Entonces, se toca el shofar para no caer en tentación, en idolatría. Por eso, todo el tiempo tenemos que estar exaltando al Eterno. Ahora, por favor, vamos a Números, que es la Torah, en el libro de Números. Vamos para allá. En Números 29, permítame cambiar de Tanaj, de Biblia. Vamos para allá. A Números, bendito sea tu nombre, Abba, Kadosh, que nos hablas. Claro. Números, perdón, 29, en el verso 1. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Me ganaron. Aleluya. Gracias al Eterno. En el séptimo mes, el primero del mes, tendréis una santa convocación, o sea, una reunión Kadosh. Ninguna obra de siervos haréis, o será día de sonar, ¿qué? Shofarot. El día de las, se tocan las trompetas, pero recuerda este eruá. Ahorita vamos a aclarar varias cosas. Ahora, vamos a Levítico 23, 23. Levítico 23, 23, por favor, vamos para allá. Levítico 23, 23, y 24. Me espera unos segundos, por amor a los nuevecitos, para que lo tenga. Levítico 23, 23, 24. Perfecto. Dice así el 23. Y habló Yahweh a Moshe, diciendo, 24, habla a los hijos de Israel, y diles, en el mes séptimo, al primer día del mes, tendréis día de reposo. Es un Shabbat especial. Una conmemoración, a son de Shofarot, y una reunión Kadosh. Ahí está. Es, en esa fecha, es cuando el cielo abre sus puertas. Ahora, vamos a ver, ¿por qué dije esto? Entonces, a ver, es un trompetazo, por así decirlo, por día. Pero la final trompeta, a la final trompeta, es Yonterua, el primer día, del séptimo mes. Ahora, vamos a primera, tesalonicenses, vamos para allá. Yo sé que hay muchos hermanos nuevecitos, que están, muchos ni siquiera pasaron por el cristianismo, salieron del catolicismo, en el catolicismo realmente, no es hablar mal de ustedes hermanos, no les enseñan Biblia, no les enseñan todo esto, porque la Biblia es hebrea, igual en el cristianismo, no se los enseña. O sea, la Biblia es judía, todas las profecías de Yashua, todo está en la Torah, y como no se estudia Torah, y dicen que la ley ya pasó, etcétera, entonces no entienden nada de las palabras de Yashua, porque Yashua es la Torah viviente. Ahora vamos a primera, tesalonicenses, vamos para allá, bendito es tu nombre, Abba Kadush, el capítulo 4, el verso 16, eso lo explico con mucho detalle, en los temas del Natsal, que quiere decir, jarpazo, arrebato, ¿sí? Entonces, primera, tesalonicenses 4, verso 16, porque el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta, perdón, trompeta, o sea, Shofar del Ojín, descenderá del cielo, te dije que en Cantares 6, 2, sobre allá les descendió, ¿te acuerdas? Sí, ¿se acuerdan? Y los muertos en Yashua resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seríamos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Adón en el aire, y así estaremos siempre con el Adón. Verso 18, esto es algo extraordinario, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, si yo no te aliento con estas palabras, que son del Oaxacodes, de Yeshua Mashiach, entonces, ¿qué te voy a dar? Ahora, intentamos esto, hermanos, hermanas, sexto mes, significa, por así decirlo, en lo espiritual, el sexto milenio, seis mil años, el hombre no pudo gobernar, ni ha sabido gobernar, miren cómo está el mundo, entonces, tiene que venir algo, que acabe con esto, ¿de acuerdo? La presencia del Todopoderoso, entonces, es como si se develase un velo, una cortina, y el séptimo mes, es la representación del milenio, por eso, en el séptimo mes, es la gran fiesta de Sukkot, que significa el milenio, entonces, repito, es el sexto mes, se empieza a tocar el Shofar, el primer día, en este caso, va a ser del 8 al 9 de agosto, veo las fechas, para recordarlas bien, porque cada año, cambia un poquito, entonces, la idea es, representa los seis mil años, ¿y dónde está eso, Roy? A ver, vamos a abrir nuestra Biblia, en Génesis, es que para eso, hay que estudiar mucha Torah, ¿de acuerdo? Sí, bendito es tu nombre, dice, en Génesis 6, verso 3, recuerden, había mucho pecado, igual ahora, está peor ahora, Génesis 6, 3, ¿lo tienen? Y dijo Yahweh, no contendrá a mi espíritu, con el hombre, para siempre, porque ciertamente, él es carne, más serán sus días, 120 años, ¿sí? ¿de acuerdo? 120 años, y bueno, después vemos que hay gigantes, y todo aquello, bueno, son 120 jubileos, y eso da un total de 6 mil años, entonces, la idea es esta, el sexto mes representa, los 6 mil años, que el hombre no ha podido reinar, pero recuerden, el 20 de septiembre del 2017, empezó el milenio, recuerden eso, hermanos, se puso la señal de la mujer, ¿de acuerdo? Betula, ¿sí? De Apocalipsis 12, ahora, la idea es esta, amados, quiero ir avanzando un poquito más, entonces, hay una diferencia, y ahorita ya entro a lo nuevo, a lo nuevo que les quiero comentar, pero ¿a poco no aprendimos algo, con lo del despertador, el ejemplo, o con Cantares, ¿sí? 51, 52, anuncia la resurrección de los muertos, la trompeta de Yahshua, y el rescate de los vivos, es un sonido de gloria, y la trompeta del ángel, de Apocalipsis 10, 7, que se está preparando el ángel, para tocar el shofar, y ya lo toca en Apocalipsis 11, más adelantito, el malaj, toca el shofar, pero es para juicio, anuncia la ira de Yahweh, y es después de la muerte de los testigos, y de la resurrección de los dos testigos, y recuerden lo que dije, el ul, que es el sexto mes, tiene las mismas letras, de Cantar de los Cantares, mi amado es para mí, y yo soy para mi amado, que anuncia todo esto, la boda, o sea, el toque de Yahshua, del shofar, anuncia la boda, con el, con el pueblo, y su pueblo es Israel, entonces, la final trompeta, para que se entienda, por amor a los nuevecitos, es la que se sucede, en Yotruá, ahora, explico los toques del shofar, eso tú lo encuentras, en los libros, en los libros, en el libro de la Keilah, que ya vimos, que está en español, inglés, portugués, ruso, italiano, y alemán, bueno, toques del shofar, tequila, es un sonido lineal, atención a esto, porque es muy importante diferenciar los sonidos, porque lo dice la Biblia, el Tanaj, tequila, es un sonido lineal, segundo sonido, son tres sonidos cortos, tres sonidos cortos, vuelvo a repetir, por amor a los nuevecitos, tequila, es un sonido lineal, es un sonido, sonido largo, si quieres ponerlo así, extenso, continuo, tú, Shevarín, tres sonidos cortos, tú, 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 tercer sonido, Terúa, o Troá, son varios sonidos cortos, generalmente son nueve, es una alarma, como decíamos de lo despertador, tú, 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 la trompeta de Yahshua, o sea, el Shofar, es antes de la resurrección, porque anuncia la resurrección de los muertos, y el rescate de los vivos, y es para la boda, es un sonido glorioso, es la trompeta, el Shofar del ángel, es juicio, ahora, atención a esto, y vamos a ir entrando a profundidades nuevas, el gran Shofar, anuncia el reino de Yahshua, Hamashiach en la tierra, ese es otro Shofar, el gran Shofar, es un sonido, tequía, es un sonido largo, continuo, y esa es la segunda venida, por así decirlo, él ha venido muchas veces, ya lo he explicado eso, pero para que se entienda, la segunda venida de Yahshua, y ese no es sonido corto, ese no es Terúa, es un sonido largo, es un sonido lineal, anótenlo, y ahorita lo vamos a ver con calma, ¿de acuerdo? ¿sí? bueno, ahora, permítame buscar, bendito seas, Abba Kadush, Rey del Universo, bendito seas, Yahshua Mashiach, muy bien, buscan otra vez, Primera de Corintios 15, 52, para que ya quede remarcada bien esta idea, yo pase a lo siguiente, sí, amados, preciosos, muy bien, Primera de Corintios 15, 52, yo lo tengo subrayado, pero ya con el tiempo en esta Biblia, bueno, a ver, Primera de Corintios 15, 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, ¿qué? Exacto, al final, Shofar, a la final, trompeta, es a lo que se refiere Pablo, al revelarles este misterio, repito, en el antiguo pacto, se hablaba de la resurrección de los muertos, pero no del rescate de los vivos, en el nuevo pacto, anuncia este misterio, ¿cómo supo eso? él fue arrebatado al tercer cielo, recuerden, entonces, esta es la final trompeta, ahora, si no se estudia Torah, con todo lo que yo les he ministrado, pues el pueblo cristiano dice, a la final trompeta, esto todo sale, con domingo y carne de puerco, y vámonos para el cielo, no es así, te engañaron, no es así, no es así, es hora de que abras los ojos, y el Eterno te está dando una oportunidad más, bueno, ahora, vamos por favor a Mateo, vamos por favor Mateo, recuerden que Mateo, es el único libro, que se mantiene en hebreo, Mateo 24, y en el verso 31, muy bien, ya tienen Mateo 24, 31, los espero, y este sonido es, ponle por favor ahí en tus apuntes, es tequía, o sea, un sonido muy largo, es un sonido muy largo, no es terúa, o trúa, no, es un sonido muy largo, a ver, dice en Mateo 24, verso 31, y enviará a sus ángeles, a sus malajim, con gran voz de shofar, ese gran voz de shofar, es shofar gadol, pero es extenso, gadol aquí no se refiere tanto, que sea un gran shofar, no, gadol, por favor, si me atienden, aleluya, muy bien, gadol, en este caso quiere decir, tequía, lineal, largo, extenso, ya se entendió, la diferencia entre terúa, tatatatatata, la alarma para despertar, despertar de la muerte, aleluya, y nosotros que estamos vivos, ya, en yashua, pero el sonido del shofar, de Mateo 24, 31 dice, y en verdad sus malajim, con gran voz de shofar, ahí es shofar gadol, pero se refiere no tanto, a un shofar grandote, de más centímetros, o de tres metros, no, gadol significa, en este caso, extenso, largo, lineal, tequía, y este sonido, anuncia, el reino de yashua, en la tierra, este shofar, este shofar, por favor, no es para la resurrección, de los muertos, y el rescate de los vivos, no es para el natsal, para el natsal, es teruá, truá, ahora, vamos a ver esto, con más calma, todavía, hebreos, te gozas, después me ponen un comentario, porque eso a mí, me motiva, a seguirles enseñando, lo humildemente, que yo sé, entonces vamos a ver, hebreos 12, vamos a hebreos 12, en el verso 19, si, vamos a ver esto, con calma, perfecto, hebreos 12, 19, dice así, al sonido de shofar, y a la voz, que hablaba, la cual, la cual, los que la oyeron, rogaron, que no se les hablase más, y eso te remite, a éxodo 19, es cuando el monte, humeaba, y el shofar, no la bocina, como dicen las traducciones, el shofar, iba en aumento, de acuerdo, si, en aumento, ahora, vamos a éxodo 19, 19, vamos, por amor a los nuevecitos, a revisarlo, en éxodo 19, 19, quedó claro, lo de Tequí Agadol, si, homen, éxodo 19, 19, dice, el sonido del shofar, iba en aumento, 19, 19, aumentando en extremo, Moshe hablaba, y el ojín le respondía, con voz tronante, por eso dice, escuchaban el shofar, y la voz, pero ellos dijeron, no, habla tú con él, Moshe, si no moriremos, y por eso, entonces, el eterno, empezó a hablar, directamente, a través de sus profetas, ahora, vamos a analizar hermanos, que sucedió en éxodo, la entrega de la Torah, vamos a ver, que sucedió aquí, Yahshua, quien es Yahweh, descendió, y Moshe, subió, anota eso, y hasta si quieres, haz un dibujito, porque a veces, se nos quedan más las cosas, y eso es nomotécnica, o sea, nomotécnica, para aprender mejor, entonces, Yahweh descendió, Moshe, subió, ¿sí? Ahora, éxodo 19, ahí, en el verso 11, éxodo 19, verso 11, y estén preparados, para el día tercero, porque el tercer día, Yahweh descenderá, a ojos, de todo el pueblo, sobre el monte de Sinaí, vean, como dice aquí, otra vez, me gustaría que subrayan, la palabra, descenderá, y no dice eso, en primera, de la traducción, es 4, 16, porque es lo mismo, entonces, y estén preparados, para el día tercero, porque al tercer día, Yahweh descenderá, a ojos de todo el pueblo, sobre el monte Sinaí, entonces, a ver, repito, Yahweh, descendió, Moshe subió, o no, eso está en Cantares, lo acabamos de leer, sí, aleluya, bendito es el abacados, bueno, ahora, vamos a Éxodo, ahí, 19, verso 14, y la madrugada del tercer día, ya estamos, ya estamos, 19, 14, y descendió Moshe, y tú, y tú dirás, pero no, Roel, no, que había subido, pues sí, es que descendió, porque había subido, sí, a ver, al 14, y descendió Moshe, del monte, al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, entonces Moshe descendió, porque había subido, ahora, Yon Teruah, o Yontruah, es un Rosh Hodes, es un inicio de mes hebreo, es cabeza de mes, y es cuando se toca el Shofar, vamos al Salmo 81, por amor a los nuevecitos, y eso ya se lo saben muchos hermanos, que han tenido tiempo con nosotros estudiando, Salmo 81, verso 3, voy a, vamos a darle una subrayada, más, aquí los espero, Salmo 81, verso 3, perfecto, tocar Shofar, en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, y entonces, por eso yo presento el Sefer Torah, pero aquí, nos vamos a acabar con la enseñanza, del Shofar, la primera trompeta, para que se entienda, el primer Shofar, es, sucedió en Éxodo 19, la segunda trompeta, será en Yonteruá, y la segunda trompeta, se llama, a la final trompeta, se le conoce como, la final trompeta, entonces, primera trompeta, primer Shofar, sucedió cuando Yahweh, descendió, y dio su Torah, Moshe subió, y acaso, nosotros nos subiremos, con Yahshua, cuando él toque el Shofar, aleluya, segunda trompeta, es Yonteruá, la fiesta de las trompetas, de Levítico 23, 23, entonces, la atención, mucha, y eso se llama, la final trompeta, ahora, mucha atención, mucha atención, pero mucha atención, hermanos preciosos, preciosos en el eterno, de Yahshua Mashiach, es que esta es una noche de gloria, o una madrugada de gloria, por así decirlo, de caboz para el eterno, esta fiesta de Yonteruá, de Yonteruá, perdón, se le llama la fiesta, de la apertura, de las puertas del cielo, voy a entrar a cosas, más profundas todavía, a ver, esta fiesta, la fiesta de Yonteruá, que va a ser, del 6 al 7 de septiembre, de este año 2021, gregoriano, esta fiesta, la fiesta de Yonteruá, es la fiesta, de la apertura, de las puertas, del cielo, a ver, pero como es eso Roe, a ver, vamos a ver Apocalipsis 4, y esto ya lo ministré, en profundidades del reino, de los cielos, en el año 2017, si es necesario, daremos una repasada, a todos esos temas, porque es una riqueza, hermanos, precioso, Apocalipsis 4, entonces, a ver, busquen Apocalipsis 4, entonces, sabiendo, quien es Yashua, a ver, mención algo así, Yashua, Yahweh me salva, en vida eterna, y me salva, de los peligros, amen, entonces, hay confianza, por eso es el Salmo 27, la explicación, que di hace 15 días, ya casi, bueno, a ver, en Apocalipsis 4, Juan, Yohanan, tuvo una visión, el Eterno le muestra, lo que iba a suceder, a futuro, pero en este caso, después de 2000 años, David, y para el Eterno, entonces, el Eterno, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Anoten eso hermanos, esto es para brincar de gozo. Yo lo tengo subrayado, pero lo voy a volver a subrayar. Una puerta abierta en el cielo. Bueno, y dice, y la primera voz que oí como de shofar. Hablando conmigo dijo, sube acá. En pocas palabras, ¿qué le mostró? ¿Qué le mostró a Yohanal? El Natsal. Ahorita lo voy a explicar. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Primero el Natsal y entonces después ya el Eterno reparte las coronas. Si quieres ver el video en este mismo canal, Shalom 132, coronas y galardones. A ver, ¿qué vemos aquí? Anótelo. Número uno, una puerta abierta. ¿En dónde? En el cielo. Dos. Voz de shofar. Tres. Sube acá. Natsal. Cuatro. Las cosas que sucederán pronto. Repito, puerta del cielo, voz de shofar. Sube acá, que es el Natsal. Las cosas que sucederán pronto. En aquel tiempo, faltaban dos mil años, pero ahorita ya estamos a cosa de nada, hermanos. No sabemos cuándo sucederá, pero sabemos que va a ser muy pronto, hermanos. Un futuro muy próximo. Ahora, ¿qué cosas le mostraría? Porque dice aquí al final del verso uno, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué cosas eran? ¿Qué es lo que le está explicando? A ver, Apocalipsis 4.4. Dice, y alrededor del trono, habían veinticuatro tronos, y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Qué sucedió acá? ¿O qué es lo que pasó? A ver, vamos a anotar como número uno, están vestidos. Bueno, las almas están vestidas también, pero el número dos, tienen coronas. ¿Qué significa eso? Que ya sucedió el Natsal, en la visión de Juan. Ya sucedió el Natsal, por lo tanto, las coronas ya fueron entregadas, si no, no tuvieran coronas. Nadie tiene corona más que el eterno Rey de Reyes, Melecham, Lehim, Adon Adonim, Señor de señores. Ahora, entonces, quiere decir que ya sucedió el Natsal, aquí en la visión de Juan, y que las coronas ya fueron entregadas. Ahora, veamos Apocalipsis 5.9. Por favor, 5.9. Dice así, Este verso, nos has redimido. Habla de, ya nos compraste, ya pasó. Y luego, vean cómo dice aquí, en el verso 10, y nos has hecho para nuestro Elohim, Reyes y Cuanín, y reinaremos sobre la tierra. Eso ya lo explica en profundidades del reino de los cielos. Pero vean el verso 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Qué es lo que pasa aquí? A ver, ¿qué escena está viendo Juan? Los seres humanos somos los que necesitamos la redención, ser comprados a precio de sangre, no los ángeles. Entonces, a ver, los ángeles, en el verso 11, se unen a los seres redimidos, es decir, a los humanos redimidos, que ya están en el cielo, en los Shemaim, se unen, pero ellos no necesitan salvación. No sé si me di a entender. Entonces, nos ha redimido, quiere decir que son seres humanos, ya, y eso ya viene. Entonces, Yahshua Gamachiyad, no redimió a los ángeles, porque los ángeles no necesitan redención. Los ángeles son espirituales. En el verso 11, solamente se unen. Ahora, atención, mucha atención. En el shofar de Éxodo 19, se abrieron las puertas del cielo, porque ya dije que Yahweh descendió. Eso ya lo vimos también en Cantares. Entonces, Yahweh descendió. Igualmente, se tocará el shofar, y Yahweh descenderá, porque se abrirán las puertas del cielo. Ahora, quiero que vayamos a Isaías 26, por favor, por amor a los nuevecitos. Esto ya lo he ministrado en muchos temas. ¿De acuerdo? Esto ya lo tengo subrayado, vamos a dar una subrayada. Isaías 26, búsquenme el verso 19. Ya si después de esto te decía yo, no, pues yo no creo en nada, en un rescate, no, yo creo que voy a pasar todo. Pues ni hablar. ¿Qué puedo hacer por ti? Nada. Isaías 26, verso 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Tremendo, ¿no? Recuerden que los profetas escribieron para su tiempo, y también para este tiempo. Verso 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Yahweh sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Tremendo. Somos rescatados por la inmensa misericordia y el amor de Yahshu HaMashiach, y el Eterno desciende aquí. Es un decir para juzgar, o sea, traer. Es que él va a traer ya, estamos viendo cómo están, hay un video, perdóname que tenga tantas, un video que le titulé El hielo como juicio. Hielos de este tamaño cayeron en Alemania. Entonces la idea nos rescata y él trae juicio. Y la segunda venida es con un tequía gadol, recuerden eso. Un tequía, o sea, un toque de shofar, gadol, taaaah, y anuncia el reino de Yahshua en la tierra. Entonces, a ver, se toca el shofar porque se abren las puertas del cielo. Entonces, ¿qué fiesta es la que se abre las puertas del cielo? Yon Teruah. Yon Teruah. Entonces, estemos atentos todos. Yo no estoy diciendo que el arrebato en Natsal, el jarrapazo, va a suceder en este 6, al 7 de septiembre del 2021. No estoy diciendo eso. No sé cuándo va a ser. Solamente Yahweh lo sabe. Ahora, ¿por qué se van a abrir las puertas del cielo? Él va a descender. ¿Qué va a venir a hacer? Él viene por los suyos. Él viene por los suyos. Vamos otra vez a cantar de los cantares, por favor. A cantar, perdón. Sí. Cantar de los cantares. De acuerdo. Aleluya. En cantares, dice el 6 y 3, el 6, 2, mi amado descendió a su huerto a las heras de las especies para apacientar en los huertos y para recoger los lirios. Recuerda, es poesía total. Verso 3, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Se abren las puertas del cielo, Yahshua desciende, recoge los suyos, aleluya, y nos casamos con Yahshua. Y por eso dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y recuerden las mismas letras del sexto mes. Ahora, ya vimos 1 Tessalonicenses 4, verso 16 al 18, ya vimos Levítico 23, verso 23 y 24. Entonces, la idea es esta. Uno, la primer trompeta, todo fue por misericordia, por rajem, por compasión. Él dio su Torah, él dio su ley y su ley no pasa, es eterna. En Mateo 5, 17, vamos por amor a los nuevecitos, lo hemos ministrado mucho, pero no suficiente. Mateo 5, 17, búsquenlo, por favor. Aleluya. Mateo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas. No he venido para abrogar, o sea, para quitarla, sino para cumplir. Él nos enseñó cómo se debe guardar la Torah. Entonces, la primer trompeta, Éxodo 19, la final trompeta para rescatarnos de este mundo perdido y pecador. Hay un trompetazo que es Tequiagadol, Yom Kippur, Yom Ha Kippurin, él va a descender del cielo y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Y es este, recuerden, Tequiagadol. Y recuerden, la Parashán Itzabin siempre se lee antes de la fiesta de Yontroa. Esta vez, lo vamos a leer el 28 de agosto de este 2021 gregoriano. ¿Qué significa en Itzabin? Estar de pie, estar parados, en pocas palabras, estar listos, porque ya eso viene por nosotros. esta fue la recta final 49, voy terminando, eso es lo que yo quería compartirles el día de hoy, amados Ajim, nada más te repasé lo que vimos en recta final 21, 22 y 23, te di nuevas citas y vamos a descubrir una grandeza, si tú te conectas a los próximos servicios, vamos a descubrir una grandeza que vas a brincar de gozo, vas a demostrar tu gozo, tu alegría, bueno, la alegría es como pasajera, pero el gozo siempre hay. vamos a dar gracias al Todopoderoso, Todagavá, Todagavá, quiere decir muchas gracias, Abba, Kedos, quiere decir Padre Santo, en el nombre bendito de Yahshua, Hamashiach, tú eres bueno, Padre amado, nos has hablado claramente hoy, sabemos que hay una diferencia en Yontruá y Yonquipur, sabemos que hay una diferencia en los toques y tú nos hablas claramente en la Biblia, sabemos que los muertos resucitarán y los vivos seremos arrebatados, sabemos que solamente vienes por Israel restaurado en todos los pactos de tu bendita Torá, sabemos que tu Torá es eterna y para siempre, sabemos que vienes por los santos, Padre, toca millones y millones de almas con este video, Abba, yo te lo pido en el nombre de Yahshua, Hamashiach, para que despierten que han sido engañados con un falso arrebatamiento cristiano, porque no se puede ir a un pueblo rebelde que no ha entendido tu Torá y que no quiere guardar tu Torá y que nosotros como Israel nos quedemos para recibir más palos, porque dices en Oseas que tú te casas con Israel, contigo me desposaré Israel, te damos toda Gabá, Yahshua, Hamashiach, por ello, porque le abres los ojos a millones y millones de almas ahora mismo por tu inmenso poder, Yahshua, Hamashiach, Omen de Omen los que gusten la bendición recibenla que el eterno les bendiga podemos aplaudir allá en casa porque fue un tema de fuego nos vemos